Fue muy claro en lo que se refiere a la necesidad de algunos puntos básicos para ratificar en la política así global del país. En lo que se refiere al discurso del presidente y del secretario de Agricultura, quizás pensaría que teníamos un poco más de expectativa respecto a algunos anuncios. Personalmente creo que en lo que se refiere...